Bueno, yo creo que nos está faltando el inicio, dar inicio, digamos, desde el comienzo de este embrollo que tiene agarrado a Roberto Muñoz Rodarte en este, su último adefesio publicado en PDF, llamado El Poder de las Llaves, donde el tal adefesio fue escrito, por lo que tenemos aquí ante nosotros, que es el documento que subió Roberto en su canal, por un tal Gabriel Zapucaya Miranda y fue aprobado por un tal, entre comillas, monseñor, porque no es obispo ni sacerdote siquiera, Rodrigo da Silva, ¿sí? Ahora bien, este Rodrigo da Silva dice lo siguiente, aprobado por él, dice en este documento que lee Roberto en su canal para demostrar que los argumentos de los que él detesta, él llama a Homa Louner, son heréticos. Pero en ese documento, más allá de eso que vamos a dejar de lado, dice este que avala el reverendo mentiroso engañador que se reviste con Mitra y se dice obispo y no lo es, llamado Rodrigo da Silva dice lo siguiente, sobre todo es sismático, dice resistir a los superiores, como hacen algunos sacerdotes independientes. Y luego sigue diciendo, y lo dice San Pio X en la encíclica, etcétera, etcétera. Él dice acá, sobre todo es sismático resistir a los superiores, como hacen algunos sacerdotes independientes. Por supuesto, si fuera la verdadera iglesia, estamos en un todo de acuerdo. Ahora, para ellos es la verdadera iglesia, esta herejía es su iglesia, ¿verdad? En la que después vamos a ver que ellos pertenecen a la iglesia que han denominado sede vacantista. Y dicen de sí que ellos son obispos sede vacantistas, no son obispos católicos. O sea, aclaramos, es correcto, ellos no son obispos católicos. Por tanto, Roberto dejó de ser católico, por los mismos dichos de él al que sustenta. Son obispos de una iglesia falsa, como tantas otras hay, como el novus sordo, como la de los tusistas, las de los lefebristas. Y todos ellos parecen que han formado una nueva iglesia religión, una nueva religión y una nueva iglesia llamada sede vacantista. Y dice así, pasamos a leer esta parte nada más. Al principio le dice, sobre todo es sismático resistir a los superiores, como hacen algunos sacerdotes independientes. Y lo dice Sampio X en la encíclica, ta, 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 sic. Además, dice, como afirma San Roberto Belarmino, y pone entre paréntesis 20-21. Digo yo que no estaría vivo San Roberto Belarmino en el 20-21, ni lo habría dicho él en el 20-21, pero bueno, él dice así. Dice, los simples sacerdotes no pueden, sin mandato de un obispo, emitir juicios sobre controversias o asuntos de fe, ya que son parte de la iglesia vicente. Nombra un tal Pascucci, que yo no tengo ni idea de quién es, yo no miento en lo que no sé, en 2013. O sea, él se refiere a Roberto Belarmino, que estaría vivo en el 20-21, diciendo que los simples sacerdotes no pueden, sin mandato de un obispo, emitir juicios sobre controversias o asuntos de fe. Sostenido esto por un tal Pascucci, en el 2013. O sea, deben tener, no sé, la máquina del tiempo. Bueno, y dice, ¿por qué los sacerdotes independientes, dice el susodicho Rodrigo da Silva, que avala este documento? O sea, que es lo mismo que lo hubiera hecho él. Dice, ¿por qué los sacerdotes independientes juzgan las acciones de los obispos? Y estos emiten juicios sobre las controversias, y no amonestan a sus fieles que inician esas controversias en las redes sociales. Aquí nombra a dos, ¿verdad? Uno, por lo menos, es Ramiro Rivas, el sacerdote independiente. Uno de ellos, porque, léase, en estos grupos, todos son independientes, hasta incluso aquellos que forman parte de distintas agrupaciones, que después se van y forman otros grupos, tal, igualito que los protestantes. Y sus sectas, estos también son sectas neoprotestantes. Y dice, ¿y por qué no amonestan a los fieles que inician esas controversias en las redes sociales? Léase, para esta gente, Roberto, Daniel, en fin, ¿no? Porque, de nosotros, los homelouners, a los que él llama, además, sedefinistas, que yo quisiera saber si tienen la menor idea de lo que significa la palabra, el concepto que hay detrás, y quién lo acuñó. Dónde, cuándo y en qué época se acuñó, él terminó sedefinistas, y a quién definen. Y dice, conformado sólo por seglares que impugnan las acciones, validez y legalidad de los obispos sedefacantistas. Claro, ellos no son obispos católicos, son obispos sedefacantistas. Como los otros, a partir del anticristo Montini, que dice, la iglesia conciliar, no es la iglesia católica, es la iglesia conciliar, estos son obispos sedefacantistas de la iglesia sedefacantista. Entonces, reclama que, ¿por qué formulan definiciones sobre cosas notoriamente polémicas? Claro, les están cuestionando la validez, ¿no? Si estos carecen por la misma resolución de docencia en la iglesia, ellos no forman parte de la iglesia católica, o sea que habrán creado algún, yo qué sé, alguna disciplina, no sé, bueno. Y como son obispos sedefacantistas, ellos no son católicos. Pero reclama, ¿no? Que no se quieren a venir, y se privan, rechazan y desprecian la sola idea de someterse a algún obispo que los gobierne. Y alude acá, ante la imposibilidad de comunicarse con el Papa. Bueno, primero, Roberto, ¿usted leyó esto? ¿Se dio cuenta que le... Por este señor, Roberto, Rodrigo da Silva, por intermedio de este señor que hizo este PDF que usted leyó y que le hizo llegar, ¿le puso una banana por la cual usted se cayó? ¿Usted lee que acá le reclaman a usted y lo están dejando en blanco a usted? ¿Y lo mandaron al frente solo, con un escarbadiente y sin más nada? Le reclaman que como usted se atreve, ¿no? Usted es un laico, es un segler común, cualquiera, un fiel. De ellos, no a nosotros, porque nosotros no somos fieles de esta gente. Válgame Dios, nunca, jamás. Ya bastante cometimos errores, como para todavía caer en estos que son peores que todos los anteriores. Dice, ¿por qué los sacerdotes independientes juzgan las acciones de los obispos y estos emiten juicios sobre las controversias y no amanezcan a los fieles? Acá le están diciendo que por qué su obispo, su sacerdote, independiente, o sea, deben ser que los independientes de sociedad trento, tusistas, no se llevan bien con los ordenados por Dolan. Reconocer y resistir, ¿no? Son ellos. Dolan. Reconocer R y R, creo, ¿no? Bueno. Dice que por qué usted, un fiel común, se mete a hacer controversias en las redes y no los amonesta. Este es su obispo. Bueno, acá tenemos la incongruencia ya notada de que este fulano, que se dice obispo, de la iglesia se debe a cantista, ¿estamos de acuerdo? No iglesia católica. Como no la iglesia conciliar no es la católica, por eso se llama iglesia conciliar, dicho por Montini mismo, el anticristo, Pablo VI que le usurpa el nombre, pero él dice iglesia conciliar, esta no es la iglesia católica. La confusión es de los que creen que están en la iglesia católica, están en la iglesia conciliar, dicha por él, su sodicho al frente, ¿no? Montini. Ahora, estos crearon a partir de ese quiebre de la iglesia conciliar con el verdadero tronco, ¿sí? De la iglesia católica se apartaron, quebraron con la iglesia, devinieron en otra religión y en otra iglesia con sus propios ritos, todo falso, pero ellos tienen toda una amalgama de cosas creadas. Bueno, estos, siguiendo ese mismo antecedente, quiebran con, quiebran es un decir, con esto supuestamente a los que consideran en algunos casos herejes, de algunos de los que dicen que son papas de la iglesia conciliar, le hacen obusordo, han creado una nueva iglesia, de la que devienen estos obispos que se llaman obispos sedevacantistas. ¿Por qué? Porque forman parte de la iglesia sedevacantista. Hacen bien, ellos no son obispos católicos, ellos dicen lo que son, sedevacantistas, porque el católico no es sedevacante, el católico no es sedevacantista, nosotros no somos sedevacantistas, declaramos la sedevacante, que no es lo mismo, ellos acá se dicen sedevacantistas, ellos son independientes de todo poder extranjero y de todo poder verdadero. Bueno, y acá se refieren a los obispos que no participan con él, a los sacerdotes que no participan con él y a toda suerte de rebeldes. Ahora, para entender esto, para entender por qué reclaman todo esto, tenemos que ir a los antecedentes. ¿Quién es este Rodrigo da Silva, avalado por Roberto Muñoz Rodarte, Daniel Chávez y la sociedad Trento? ¿Sí? Porque es tucista, digamos. Es una mezcla. Ahora vamos bien a ver qué se dice de este señor Rodrigo da Silva. Bueno, este señor dice Novo Sordo Watch, esa es la fuente. Estos son semi-tradis, sedis-tradis, una mezcla, todos herejes, los de Novo Sordo Watch, tan herejes como aquellos que dicen, ellos señalan como herejes. Bueno, pero más allá de eso, damos para saber que están avalando todo esto, ¿no? Dice, Nuevo Obispo Sede Vacantista. Ahí tenemos la definición. No son obispos católicos, son obispos de la religión Sede Vacantista y de la Iglesia Sede Vacantista. BP, Daniel Dolan, consagrará al P, al padre brasileño Rodrigo da Silva, para América Latina. Este es el obispo consagrado que manda sobre Roberto y Daniel y los que se dicen Sociedad Sacerdota de Trento. Bueno, esta es la consagración del nuevo obispo a partir del 29 de septiembre de 2021. ¿Y quién es este sujeto? Entonces dice, vamos a leer el artículo, para que vean el despropósito, ¿verdad? Porque una vez que uno entiende el origen de donde parten, uno entiende el porqué del desmadre en el que viven y por qué esto efectivamente son obispos Sede Vacantistas de una nueva religión llamada Sede Vacantista, como la religión del Novo Sordo es la religión de la Iglesia Conciliar, y crearon una nueva iglesia llamada Los del Novo Sordo, Iglesia Conciliar a partir del Anticristo, y estos que devienen de la ramera y también participan del Anticristo, devienen de ellos, fundan una nueva religión llamada Sede Vacantista, y tienen iglesias Sede Vacantistas con obispos Sede Vacantistas Y aquí vemos, dice, Últimas noticias de Westchester, de Westchester, Ohio, BP Daniel Dolan ha anunciado su intención de consagrar un obispo el miércoles 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, con el perdón de San Miguel, en su iglesia parroquial de Santa Gertrudis la Magna. Ellos tienen las iglesias y las estructuras y los templos, nosotros tenemos la fe, los Jomaluna, algunos al menos, tampoco todos. El obispo electo es el brasileño padre Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva. Enrique Rodrigo Ribeiro da Silva. El siguiente anuncio aparece en el boletín parroquial más reciente de Santa Gertrudis. Es a Brasil a donde dirijo otro obispo para cuidar de nuestros fieles en México y América del Sur. Le toca a México, Roberto, Daniel, Sociedad Trento, así como para ayudar a asegurar la sucesión apostólica de los falsos obispos, obispos sí, de la religión Sede Vacantista, de la iglesia Sede Vacantista. Consagraré al padre Rodrigo da Silva, un obispo aquí en la fiesta de San Miguel, con el perdón de San Miguel. Tiene que pasar, bueno, una larga cuarentena, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí nos dice quién es el padre Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva. Bueno, nació el 18 de febrero de 1991 en Recife, Pernambuco, Brasil. Inició su preparación al sacerdocio en 2006, sí, 2006, en el seminario menor de la arquidiócesis de Olinda y Recife. Continuó sus estudios en el monasterio benedictino tradicionalista de Nova Friburgo y en el seminario San Luis María Grignón de Montfort en Francia. Al finalizar sus estudios teológicos, fue ordenado sacerdote por el obispo Richard Nelson Williamson el 23 de diciembre de 2017 en el monasterio de la Santa Cruz en Nova Friburgo. O sea, ya iniciamos que 2006 es un hereje. Segundo, forma parte de los lefebristas, ¿sí? Y fue ordenado por uno que fue expulsado de la fraternidad Sampio XII creo que en 2012 en Richard Nelson Williamson y éste lo ordenan sacerdote en 2017. O sea, miren el entramado sismático hereje monumental que dentro de ellos mismos tienen. Así que el origen de este padre falso Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva es no bordista lefebrista excomulgado por Richard Nelson Williamson y dice durante sus primeros meses de sacerdocio se encontró con el problema de la una cummisa este es el problema de los de la iglesia sede vacantista misas ofrecidas en unión con Francisco hoy están llorando porque hoy todos estos están siendo avalados inclusive dicen que van a que ordenaron sacerdotes obispos con la mano de Francisco la autorización de Francisco bueno y a través de este y otros estudios sobre la naturaleza y propiedades de la iglesia de Cristo se convenció de que la única posición aceptable en el contexto de la apostasía posterior al Vaticano II el conciliábulo que da nacimiento a la nueva religión en diciembre de 1965 definitivamente con Montini y Pablo VI el anticristo dice esa era la posición la única posición era la sede vacantista desde julio del 2018 el reverendo padre falso padre cuenta con la asistencia del obispo Dolan a quien conoció en persona en octubre del 2018 en Argentina durante su entrevista con el obispo el padre Rodrigo da Silva le presentó otros candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa que también adherían a la posición sede vacantista le hace iglesia sede vacantista nueva religión Monseñor Daniel Dolan de la sede vacantista de la iglesia sede vacantista propuso entonces el establecimiento de un preseminario en Brasil bajo la dirección de este Rodrigo da Silva quien actualmente ocupa el cargo de rector del seminario llamado de San José además de mantener un intenso apostolado etcétera etcétera en Brasil y dice notas biográficas esta nota biográfica explica que el padre da Silva proviene de un novus ordo y un trasfondo de reconocer y resistir específicamente la llamada resistencia de la fraternidad sacerdotal San Pio X o llamado cuerpo mariano fraternidad sacerdotal San Pio X un grupo disidente que tiene sus orígenes en la fraternidad San Pio X y que está afiliado a Monseñor Richard Williamson el que fue expulsado en 2012 cuya teología dicen estos es un choque de trenes choque de trenes es toda la teología de toda esta gente no tienen teología de qué hablan BP la extraña teología de Williamson sobre la misa resistencia y el cede vacantismo del BP Donald Sandborn contra Richard Williamson y acá vemos dice así que el padre da Silva será nombrado obispo por Monseñor Dolan por su parte este es el pedigrí por su parte Dolan fue ordenado sacerdote por el ABP Marcel Lefebvre el 29 de junio de 1976 y consagrado obispo de la Iglesia Nueva sede vacantista por Monseñor Marc Pivarunas consagrado obispo fue ordenado sacerdote por Lefebvre y es consagrado obispo por Pivarunas el 30 de noviembre de 1993 el BP de la Nueva Iglesia sede vacantista ex conciliar ex Lefebrista Pivarunas mismo había sido consagrado por el BP Moisés Carmona el 24 de septiembre de 1991 y estos son todos de la Iglesia conciliar sede vacantista no buzordista ex del BP Carmona a su vez estos ya son directos de la Iglesia conciliar no perdón de la Iglesia ya me marie de la Iglesia sede vacantista de la Nueva Religión sede vacantista que tiene sus propios obispos sede vacantista y dice consagrado por BP Moisés Carmona el 24 de septiembre de 1991 y el BP Carmona a su vez había sido consagrado por el obispo y acá llega vietnamita Pierre Martin Godin Tuck el 17 de octubre de 1981 Godin Tuck había sido nombrado vicario apostólico de Vinh Long Vietnam por el Papa Pio XI pobre Papa ya lo enchufaron este es el verdadero Papa todo lo demás deviene sismático apóstata y hereje inválido para su santidad Pio XII por base el 8 de enero de 1938 o sea ¿entienden el meollo de todo este negocio? este es el origen en el origen se ve la ruptura sistemática de todo lo que tiene que ver con la verdad católica estos individuos dejan perfectamente claro que ninguno de ellos ninguno de ellos es católico ninguno cada uno profesa a su manera la religión que más les guste cada uno se ha puesto una mitra se ha ido a comprar el traje se lo ha puesto encima y vagan por el mundo y este Rodrigo da Silva reclama a Ramiro Rivas que se ponga bajo jurisdicción de la nueva iglesia sede vacantista de la religión nueva sede vacantista que lo que fundamenta todo el hilo conductor desde Martin Gotuk y Lefebvre con relación al verdadero catolicismo y a la verdadera iglesia de nuestro señor jesucristo es el non servian el hilo conductor que se ve en todas sus acciones Roberto usted se da cuenta de lo que ha hecho de donde está parado con sus dichos este señor Roberto le hizo leer a usted para que quedara en evidencia usted y sus dichos de amistad sede vacantista de perteneciente a la nueva iglesia y religión sede vacantista conciliarista ecumenista tradicionalista falsa lo deja en evidencia absoluta y le dice a usted que usted no puede estar haciendo lo que está haciendo pero no por los verdaderos motivos sino por los motivos del engaño que oficia satanás y lo está llamando a usted al orden a que se avenga esta persona que le hizo llegar este documento no se no se lo hizo ver no se lo hizo notar por lo tanto entiendo que dentro de las lealtades de la iglesia sede vacantista de la nueva religión sede vacantista que usted lleva al ecumenismo tradice sede vacantista y hacerle pisar el palito no es su amigo y lo traicionó en su confianza todo porque ya no puede ni siquiera entender lo que está leyendo Roberto a usted le dice este señor sin el señor delante porque señor se le dice adiós si estaríamos adulterando la verdad al decírselo a este sujeto mentiroso engañador y usurpador le dice a usted usando datos y demás lo siguiente se lo vuelvo a leer estoy mirando acá su adefesio de documento y dice además el poder del episcopado es de derecho divino pobre dios y no puede cesar en virtud de la promesa de dios y si no residen los obispos católicos sede vacantistas donde reside claro y yo no avalaría esto y les diría no no residen los obispos sede vacantistas porque el obispo católico no puede ser jamás sede vacantista lo que puede ser un obispo católico es señalar que la sede está vacante por motivos de herejía apostasía o sisma en que haya incurrido el sujeto que está sentado arriba que al caer en esto jamás fue papa por lo tanto lo único que se señala es que la sede está vacante pero no otorga poder de veracidad ni de verdad el título sede vacantista esto es lo único que ustedes han creado como iglesia o religión nueva así como los de el vaticano crearon la iglesia conciliar y la nueva religión conciliar que tiene su rito no sordo y ustedes tienen estos ritos cada uno el suyo el que más les guste y dice en los modernistas que son herejes donde se impide el poder de las llaves y ni siquiera tienen los sacramentos se pregunta no y ustedes tampoco dice pensar así es poco ortodoxo y un insulto al intelecto y a la fe de los fieles que buscan esclarecimiento sobre la crisis además de ser una de las mayores luchas en el camino de la salvación de las almas perplejas esta palabrita perplejas hace nítida mención a sus amores del pasado los católicos perplejos se acuerdan quien lo dijo si ese mismo Lefebvre sobre todo dice es sismático resistir a los superiores como hacen algunos sacerdotes independientes su amigo Ramiro Rivas y los de Sociedad Trento según entiendo y lo dice San Pio X pobre los papas bueno y acá sigue y dice los simples sacerdotes no pueden sin mandato de un obispo emitir juicios sobre controversias o asuntos de fe acá le está diciendo a su amigo Ramiro Rivas que se calle la boca y deje de hacer las conferencias que llama esenciales ya que son parte de la iglesia dicente de la de él bueno y acá es donde surge toda esta melange ¿verdad? este es un obispo de la iglesia nueva llamada sede vacantista con asiento en 1976 por ahí este y de la nueva religión sede vacantista y le reclama uno que empieza siendo no gordista concluye siendo lefebrista termina siendo excomulgado de la lefebrista devenido en en sismático lefebrista sismático no bordista sismático ni que hablar de la iglesia católica verdadera por haberse unido a una falsa religión de lefebre y compañía y después de tuc y es reclama a los que ordenó lefebre esto es a ramiro rivas que se avenga a estar bajo él y a su vez ustedes miren el dossier de donde viene y son todos sismáticos todos sismáticos este ramiro rivas ramiro quiso dejar en evidencia las incongruencias de roberto y su amistad por ramiro rivas al hacerle pisar este palito y esta banana esta cáscara de banana que le mandó hacer por alguien que se dijo amigo de roberto gran conocedor del magisterio según dijo roberto en el último video alguien de mucho conocimiento bueno aquí está este es el dossier de este sujeto que avala roberto ahora como obispo que le dice que su amigo ramiro rivas es por lo menos un sismático pero como uno tiene que ilbanar fino porque fue reordenado algunos que habían sido ordenados por Lefebvre por Martin Tuck porque Martin Tuck no le reconocía validez y se lo dijo a Lefebvre tenemos la carta que la leímos de esto de dicho y sostenido por Martin Tuck sobre Lefebvre Bueno para muestra alcanza un botón yo sinceramente Roberto creo que a usted más rápido que tarde se le viene la noche oscura en la que único consejo que le puedo dar es humíllese verdaderamente haga una reflexión profunda humíllese pida perdón y repare públicamente el desastre en el que se encuentran y señale a los herejes como herejes y no los llame amigos ni los confunda a estos que son barquichuelas de la ramera los confunda con la esposa va a ser doloroso Roberto si porque usted devino en un hereje público pertinaz además atentando contra el octavo mandamiento insultando el honor de las personas levantando calumnias e infamias tiene mucho que reparar Roberto pero si usted le pide a Dios perdón en serio Dios le va a dar la fuerza para que usted públicamente se humille y haga lo que tiene que hacer no por nosotros Roberto porque contra nuestro honor usted no puede ¿por qué? porque nosotros hemos dicho la verdad y de nuestro honor lo tienen a la vista lo cual sostiene si en eso mintió en todo mintió pero si usted se humilla verdaderamente Roberto le va a costar la credibilidad por supuesto de su canal pero habrá ayudado a muchos saber la verdad y eso obrará en su favor Roberto y finalmente si usted algún día pudiera volver a usar de estos medios podrá decir que usted se equivocó gravemente muchas veces y que en la última fue tal el grado de gravedad en el que cayó que la humillación fue espantosa y que por ese motivo en aras a la verdad y la reparación usted se pone bajo obediencia absoluta de vacante apostólica sedes un documento ex cátedra inscripto en AAS en el acta apostólica sede para fiel cumplimiento universal de toda la iglesia católica por lo que usted entonces señala como herejes sismáticos y apóstatas mentirosos ladrones y usurpadores a todos los que se dicen hoy desde 1958 a la fecha de sacerdotes y obispos como falsos eso es lo que le queda por hacer a Roberto porque así como le cayó esto le van a seguir cayendo porque usted ya no tiene no puede tamizar la verdad no puede separar su criba ya deja pasar cualquier cosa ya no retiene nada arriba escuche Roberto no nos mofamos de usted ni nos mofaremos de usted ni haremos leña del árbol caído se lo puedo garantizar porque malos hijos de la iglesia verdadera y de Dios haríamos y hacemos esto de aquel que verdaderamente se arrepiente como el ladrón el buen ladrón a la derecha de nuestro Señor que reconociendo a Dios en la cruz dijo este es un inocente él no hizo nada para merecer lo que nosotros sí por culpa y ese se salvó el mismo día fue elevado al paraíso el otro murió condenado el otro es el Judas del que hoy usted participa así que yo lo llamo que reflexione simplemente con la lectura de esta carta que usted esleva como si fuera gran cosa es una gran cosa para demostrar la mentira y la falsedad y ver el entorno de lo que lo rodea así es todo en la nueva iglesia sede vacantista de religión sede vacantista tiene que entender esto Roberto esta falsa en religión a la que usted vino que se llama sede vacantista en realidad declaran la sede vacante de los obispos de los sacerdotes perdón de los papas verdaderos están declarando como no inserven su actitud contra los papas verdaderos esa es la nueva religión sede vacantista ese es su problema por eso está en este lío léalo Roberto léalo a profundidad y pídale realmente al Espíritu Santo no al engañador que se está revistiendo de tal pídale termino con mi nombre Betina Galo es la que dice esto hoy julio 24 de 2023 23